El PAN ahorita ya abrió su proceso interno, el día lunes se emitieron la convocatoria, este lunes, la publicaron en el portal de internet del partido, y bueno, ahí se va a poder escribir cualquier ciudadano, sea militante del partido o no sea militante, hay un proceso de invitación que está haciendo el Comité Ejecutivo Nacional, va a ser un proceso de designación, para ello se tiene uno que escribir y que ser tomado en cuenta, la Comisión Permanente y el Consejo Estatal del PAN habían tomado un acuerdo de que pudiera ser un proceso a través de encuestas, en el cual se pudieran medir a los posibles aspirantes a cualquier cargo, sea diputados, a presidente municipal, y bueno, nosotros vamos a esperar a que se realice ese acuerdo y ver cuál va a ser el procedimiento para la selección de candidatos, el previo de la selección de candidatos, ahorita pues hay que recabar toda la documentación para poder estar en condiciones de registrarse. A ti, por ejemplo, en el caso de Martín Pérez, ¿a dónde le gustaría contender? ¿Por qué cargo? Bueno, yo desde el proceso anterior había externado mi interés de participar por la alcaldía municipal, entonces yo sigo en ese plan, querer participar por la alcaldía, obviamente sé que me meto un proceso interno y será el partido el que define y el que designe candidato, sea candidato o sea candidata aquí en Mazatlán, ¿no? Pero nosotros hemos externado... Sería por la coalición, ¿verdad? Es por la coalición, nada más que ojo, en el caso de Mazatlán, la posición de presidente, de candidato a presidente municipal le toca, le corresponde al partido de acción nacional, ¿no? ¿Y el método de selección sería...? La designación por el Comité Ejecutivo Nacional para...